Algunos hogares elegidos por el DANE ya están respondiendo en la encuesta nacional de presupuestos de los hogares. Si el suyo es elegido, ábrale la puerta con seguridad y confianza a su amigo el encuestador, quien estará debidamente identificado. Es muy importante que contestemos con la verdad y la información correcta, la cual es absolutamente confidencial. Abramosle la puerta al DANE con seguridad y confianza. Sus respuestas nos benefician a todos. Gracias por ver el video.